El que nos salta es Alfred, ¿no? Porque lo tenemos ahí con la camiseta de Inglaterra que nos trajo Marla Rosa, que antes del Mundial del 78 jugó un mundialito, ese famoso mundialito que jugó en la bombonera, ¿no? Sí, 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 o sea, Menotti quiso hacer cada tres días un partido en un mes para poder practicar el tiempo que íbamos a jugar en el Mundial. Y bueno, se invitaron siete selecciones, las dos Alemanias, Polonia, Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda. Y acá, bueno, Omar nos trajo la camiseta de Inglaterra que intercambió. Yo cambié, acá están los del Reino Unido, digamos, esta es la de Escocia. Impresionante, fue más cuarto ese partido donde pernía, le pegó un codazo y le sacó un par de dientes a 11. Sí, 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 sí. Una besa también. Un toque de distinción. Y esta es la de Irlanda. La de Irlanda. Irlanda del Sur. Contame, ahí te guardaste la mejor. Esta, esta sí. A ver, a ver, contásela, contásela a mi vieja que te está viendo. Esta fue la de la final con Irlanda. Hoy justo, hoy justo 29 años. Exactamente, esta es la semana donde se cumplen 29 años de que Argentina salió campeona en el 1978. Yo sabés que me quedé tan grabado por este partido, me contaba Omar que esta fue la que tenías debajo, ¿cómo fue la historia? Bueno, a nosotros nos daban dos camisetas en cada partido, y yo imaginando que iba a cambiar la de la final, me puse las dos y jugué así, y cuando terminó cambié la de arriba, me quedé con la que estaba más traspirada. ¿Te acuerdas con quién la cambiaste? La cambié con Zürbier, Zürbier tenía el número 20. Omar, vos sabés que para el final quería dejarte algo que le pregunté alguna vez al Chango Cárdenas, ¿hiciste alguna publicidad más allá de los botines, más allá de la indumentaria? No, 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 no recuerdo. Porque salió el ratón allá en esos tiempos, y yo me acuerdo de que el Chango nos hablaba de una publicidad que hizo para la lotería de Santiago del Estero, no se estiraba tanto los deportistas, fíjate claro así cómo han cambiado las cosas. Claro, claro, no, no, recuerdo, en los tiempos que jugábamos, el que hizo una publicidad fue Gatti. Omar Larroza, eh, vino aquí a compartir con vos y conmigo el otro partido, obviamente van a estar preparando algo para los 30 años del Mundial, me imagino. Sí, 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 la idea, la idea está, la idea está, estamos viendo qué poder festejar, o sea, qué organizar, y sería bueno, entre las cosas, hacer una cena para mucho público, ¿no?, para mucha gente que pueda asistir. Para los 38, para los del 86, los dos campeones del mundo del argentino, Omar Larroza, vino aquí a compartir con vos y conmigo el otro partido, donde te mostramos cosas que tal vez no ves, pero pasan. Y se terminó una nueva edición de esto, que es el otro partido. ¿Qué payeso? Me cambiaron de nuevo Alfred. Esa es la camiseta del Pato Cabrera, de Ángel Cabrera, que... ¿Con la que ganó? No, fue una amarilla. Ah, verdad, tiene razón, tiene razón. Esta es la que utiliza usualmente y que tiene tres sponsors, Pink en la gorra, tiene en la manga derecha www.angelcabrera.com, y después tiene South African Airways y una empresa nacional, Capital Markets Argentina. Pertenece a Pablo Cairoli, que es uno de los, fue uno de los socios del Banco de Proyectos Argentinos, creó su propia Sociedad de Bolsa y apostó al gol, en este caso con el Pato Cabrera, que realmente le fue muy bien. En su momento, recuerdo que Jorge Cohen, de Cohen Sociedad de Bolsa, hizo algo parecido con David Nalbandian, cuando llegó hasta la final de Wimbledon, y fíjense cómo las sociedades de bolsa apuestan también a los deportistas. Nalbandian con Cohen, y ahora el Pato Cabrera, desde hace dos años, con Capital Markets Argentina. Mira, ¿qué hago acá? Con la bolsita de red. No, no, me voy a dar una pierna ahora. ¿Qué es eso? Estefano, me da miedo. No, no, no. Tengo un amigo. Tengo varios amigos. Amigo de un amigo. Tengo un amigo, se llama Gustavo Huesas, dice a San Lorenzo el hombre, vive en Abril, trabaja en Multicanal, y me dice, che, la verdad es que me gustó el programa. Lo vi antes de ir a jugar al gol, pero me parece que la chica que está con vos, le falta un toque sexy. ¿Viste? En el comentario, ¿no? Y yo te trajo un regalito. Antes que nada, perdón, yo le quiero agradecer a Barajas, que me dan mi ropa, yo no tengo que... Me trajo un regalito. Gustavo Huesas mandó esto. No, 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 yo, yo, para ver. Una remerita del cruce azul. Cambiando de tema, acá está la camiseta que se van a poder llevar el domingo que viene, al que llegue primero y diga, si el Jotin es un deporte olímpico o no, y nos escriba alotropartido, arroba teisports.com.ar Una remerita, la remer oficial de la Federación Argentina Jotin, gentileza de Jotacabo. Te digo, el próximo domingo nos volvemos a encontrar aquí a las 8 de la mañana, en esto que es el otro partido, en lo que nos besó. Pero pasa. Las siguientes empresas jugaron el otro partido. Con Claudio de Estefano, Puma, Grupo Orígenes, Lecoq Sportif, Bad Vicer, Fila, Mastercar, Kappa, Arena, Megatlón, Merrell, Topper, Gatorade, Prince, Tim. ¡Suscríbete!